En el Abasto Norte, fíjense, mandioca de San Pedro, que calidad, y estas son mandiocas jóvenes, mandiocas que no pasan los ocho meses, es una manteca, son mandiocas muy bien seleccionadas, muy suaves, muy blanditas y con una cocción se pueden hacer muchas cosas, la calidad es muy buena. Fíjense ustedes el tamaño de la raíz, esta es una mandioca que no pasa de los ocho a nueve meses, ¿por qué? Porque el productor lo que hace es preparar la mandioca para el consumo, no hace que la mandioca quede con mucha fibra, de pasarla de doce meses. Nosotros ahora queremos proponer una cosa muy interesante, de esto se saca una excelente harina de mandioca, de lo cual me voy a referir en un bloque exclusivamente de eso, pero aquí en el Abasto Norte hoy le vamos a llamar no más harina de mandioca, sino mandiocuy, tenemos que recordar que es muy diferente la harina de mandioca al almidón de mandioca, son cosas parecidas pero no iguales, por ejemplo en el Brasil le llaman tapioca, nosotros aquí ahora le llamamos mandioca. Este bloque fue presentado por Abasto Norte.